Hola, ¿qué tal fans y superfans de las microcaps? ¿Qué tal estáis? Soy Juan Sainz de Los Terreros y hoy es 11 de noviembre de 2022. Os vengo a hablar de la evolución del fondo de microcaps que asesoramos desde UDECTA. Os pongo directamente la presentación con los datos a 31 de octubre de 2022, el fondo que invierte en microcaps y que asesoramos desde UDECTA qué es lo que hace buscar. Aquí tenemos cinco puntos claros que tienen la mayor parte de nuestras inversiones en microcaps. Empresas en crecimiento o con un plan de expansión y de crecimiento muy importante. ¿Qué otra cosa buscamos desde UDECTA? Evidentemente en el fondo. Empresas con una solidez financiera clara. La mayor parte, la mayor parte desde nuestro punto de vista tienen una solidez financiera muy importante. ¿Qué es lo que también vemos? Que tengan caja neta. Si puede ser, la mayor parte de nuestras inversiones son empresas en un porcentaje en torno al 50% incluso superior, depende del momento, son empresas que tienen caja neta. Es decir, no tienen deuda. Tienen más caja que deuda. Otro de los puntos que vemos y que nos gusta ver en las empresas que invertimos. Generadoras de caja. Primero, generadoras de caja en lo que es el negocio solo, luego el flujo de caja libre ya es más complicado en este tipo de compañías, pero por lo menos que el negocio de caja. Y como digo, es lo que solemos buscar. ¿Que hay de todo en la cartera? Sí, pero que de una manera importante buscamos crecimiento, solidez financiera y lo tenemos. Empresas con caja neta y generadoras de caja, su negocio. Sí. Y por último, solidez de los equipos directivos. Una solidez clara de los equipos directivos que existen en las empresas y que dirigen las empresas donde estamos invertidos. Year to date. Hasta el 31 de octubre. Menos 20. Menos 20% de caída. Fans de los micrograms. Menos 20% de caída. Esto es lo que hay. Año complicado. Ya tenemos históricos atrás. Que ya con un dicta capital tenemos un histórico. En el fondo llevamos poco más de año y medio. Este año 2022, menos 20. ¿Qué digo? ¿Terminaremos en positivo? Podéis decir, Juan, estamos 11 de noviembre, queda menos de dos meses. ¿Cómo vas a terminar en positivo? Primero, tal y como está el año, tal y como está el mundo. Y tan solo con dos meses de margen. Pues creo que podemos terminar en positivo. ¿Por qué no? Pero esto es importante. Fans de las microcaps. Si no terminamos en positivo no pasa nada. Es cuestión de dos meses juzgar lo que tenemos en cartera a largo plazo. Ni mucho menos. ¿En dos meses podemos acabar en positivo? Sí. ¿Podemos acabar con un menos 40? También. No podemos descartar nada. Esto es así. La inversión en bolsa es así. Pero no lo descarto. No lo descarto. De verdad. Puede ser una locura. Lo importante es la convicción que tenemos en la cartera. En la mayor parte de las empresas que tenemos es que estamos totalmente convencidos por todo lo que he comentado antes. Solidez financiera, solidez del equipo directivo, generadoras de caja, empresas con caja neta, con proyectos en expansión y de crecimiento muy importantes. Esto hace que veamos que el potencial es muy elevado en cuanto se calmen las aguas que puede ser en dos meses, en un año o en dos. Las rentabilidades en global y anualizadas van a ser muy positivas. La historia de Udecta Capital en los cinco primeros años, Udecta Capital, el primer vehículo que tuvimos, los cinco primeros años, 14 en neto. Y eso que los gastos son elevados porque era muy pequeñito el fondo. Bueno, el vehículo, 14% anualizado en neto, ya neto de comisiones. Estos cinco años en el fondo aspiramos a ese 14% y más. Con 2022 a 31 de octubre, habiendo generado una rentabilidad negativa del 20%. La cartera aquí la tenemos. Cartera la tenemos aquí, que os la pongo. Cartera del fondo de Microcaps. El 23%, un poquito por encima lo tenemos, ese 23% en Guillemot. 23%, un poquito por debajo, 22,7 que creo recordar es Gigas Hosting. Altia 20%. Por ejemplo, aquí tenemos, solo con Guillemot y Altia, empresas con caja neta, generadoras, generadoras de caja al negocio y generadoras de flujo de caja libre positivo y bastante positivo. generadoras de caja, flujo de caja libre positivo y empresas con caja neta. Más caja que deuda, ya con el 43% solo sumando esas dos compañías. Luego tenemos el 5% en Clever, el 5% en NBI, el 4% en Icertis, Liquidez en 4% y en otras 8 compañías que, por cierto, fans de las Microcaps. Además, hemos incluido una empresón, que ya tenéis los superfans, la empresa, un vídeo en el que cuento la empresa y doy algunas pinceladas de sus resultados, su solidez financiera. La hemos incluido hace unos días. Una empresón, para nosotros una empresón que cumple crecimiento, flujos de caja libres positivos, generadoras de caja y flujo de caja libre positivo. No tiene deuda, tiene más caja que deuda. Equipo directivo sólido. Lo tiene todo. Por eso decimos que es una empresón y está dentro de ese paquete de ocho compañías que forman el 16%. Pues esta es nuestra cartera. Guillemot, Gigas y Altia, un 66% en tres compañías. Concentración. Esto también, fans de las Microcaps, es lo que tiene tener este fondo, que está dirigido a profesionales, pero que puede estar concentrado. En los fondos clásicos está la regla el 5, 10, 40, que no puedes tener ningún activo con más del 10% y los que suman más del 5%, la suma de los que tienes más del 5% en el fondo, no pueden pasar del 40. Ninguna más del 10, por mucho que suba. Nosotros tenemos 3 con el 20% o más y el 60% en esas 3. 66% la cartera. Concentración. Bueno, por eso creo que estamos preparados y con un fundamento sólido de pensar que podemos hacer ese más del 10% y del 14% para arriba anualizado. Esto es muy difícil y puede que no lo consigamos, evidentemente, pero es así. ¿Qué más os puedo decir? Que construye tu cartera sin miedo a la volatilidad. La volatilidad es parte del camino. Este año tenemos un menos 20. Podemos acabar en menos 10, en menos 30. Volatilidad. ¿Qué es lo importante? Los resultados de las empresas. La evolución. ¿Cómo estarán dentro de un año, dentro de dos, dentro de tres? Y si nos quieres contactar, pues por aquí, por allí, por a tal. Ahí os dejo el email de Udecta y el mío también lo tenéis. Juanest.com Si queréis contactarnos, para lo que queráis. Ahí estamos. Seguimos. Fuerza y ánimo. No queda otra. Seguimos. Vamos, vamos.